¿Podrá un papa elegido por el espíritu dar el gran vuelco a la iglesia y a la historia? ¿Le dejarán los poderosos de este mundo llevar a cabo esta tarea titánica? Pedro contará con un maravilloso equipo, nada convencional, para realizar la necesaria transformación. Lesbianas, indignados, hippies y mucha otra gente sencilla. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com